Comenzaron los primeros 45 Allá en el Nacional Las delicias El tiempo ya me voy a decir que no se ve Y correcto, el tiempo está en blanco Ahora si perfecto 11 segundos de partido Comenzó a rodar la bocha, pelotazo largo que le intenta buscar club deportivo Faz la pelota sin ningún problema Le llega a las manos del portero Rafael García Como puede, amaga, mete el disparo La pelota, cuidado con esta Paso cerca Paso cerca sobre el minuto 1 de partido Salazar encontró ahí un Rebote, metió el balonazo Y cerca la pelota de irse al fondo Hay que recordar muy bien la pelota, si brillan la gana Club deportivo faz lo que dice Juan Quintero Que fue falta, y los dos iban cuerpo a cuerpo, dale Dale Para intentar meterse a los lugares de clasificación Deberían de ganar ahora Águila, a eso está el cuadro Aguilucho, de momento, ya vamos a Revisar la tabla, pero de momento ese es el único partido Que se está llevando a cabo de la jornada número 11 El cierre de la primera vuelta, quien está atando la asco La deja para Wilma Torres, Wilma la abre Wilma la encuentra ahí, centralización por parte de Mojica La pelota se va cerrando, gol Gol, gol, gol Gol De Club deportivo faz Al minuto 14 Espectacular jugada, espectacular recuperación En el centro del campo Wilma Torres la abrió para Mojica Mojica levantó la vista, metió la centralización Llega de cabeza, tejada Ante el descuido del número 28 Del cuadro, Aguilucho, Ronald Rodríguez La pelota al fondo, faz Uno Águila cero Dale Actualización en los marcadores Ahí está faz ganando el clásico En las delicias Vámonos Ahí está, Rafael Tejeda Cuatro goles en este torneo Gol, 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 gol Gol de rojo Gol de faz Gol de faz Vamos por el segundo, eh Vamos por el segundo El Águila vuela abajo El Águila en este campeonato Las plumas no le sirven Y bueno, vamos y caballeros Ahora llega acá a primera cartulina María Es que ahí está Quinteros Ahí está Quinteros Águila y disculpen Pero me voy a... Me estoy enojando Me estoy enojando No me gusta decir groserías Pero Qué joder con el referee Ha estado pegándole, pegándole Que lo menciona Chepito Guevara Le dice a línea Tres van ya Que nos van pegando Wilma Torres también Hacía mención donde le pegaron Y viene ahora Exo Meléndez al centro del campo A cometer la falta Y... Los cartulina María Bueno, yo vi la repetición Meléndez Sí, a Meléndez fue Meléndez porque llega Y le pega a Mayek Y cartulina María Que no joda Que no joda el referee Ya lo decía un comentario ahí Vaya los referee Vaya manera de... Ah, joder Tiro de esquina Por parte del Águila Cuidado Usa tazas en el área Jugué Jugué Corto La pelota para Mayen Mayen La centralización Cuidado con esta falta Hay falta Bueno, gol Gol de Águila Gol de Águila Y portero Caravante Bueno, dale Gol de Águila Cayó el empate Gol de Águila Dale Gol de Águila Ay, Dios Gol de Águila Gol de Águila Gol de Águila Gol de Águila Águila, Águila, Águila Representa la gloria del Salvador Quiero ver Espectacular La repetición No, Caravante Sí Creo que Caravante Pudo hacer más Creo que Caravante Pudo hacer más Yo quería esperar Eso en la repetición Para decir Si hubiese sido Falta sobre el portero Pero no sé No lo sé, Rick No lo sé, Rick Vamos, jugaron en corto La pelota de Mayen Mayen Centralización de nuevo De Larín Larín llegó Conectó Caravante va de puños Pero Caravante cae Supuestamente Pudo hacer falta Pero gol de Cago Salazar El empate A uno En las delicias Uno a uno Vamos, eh Ya Águila También se ha dedicado a pegar Y no llevamos ninguna Cartulina María Para el cuadro aguilucho Tampoco, eh Veinticinco minutos Lateral A favor del cuadro de Faz Casi viene Faz Con una pequeña centralización Cuidado con esta Miral defensa Miral número 2 Julio Cibrián Lacarritos un poco Intenta despegar la pelota La deja en corto Y como puede Cuando está en el suelo En el engramillado Artificial de las delicias La manda sobre un costado Porque ahí llegaba ya Jairo Martínez A devorar esa bocha Tres para patear Dolazco y Rudy Clavel Vamos a ver quién anima ¿Quién se anima? Chepito comienza a equivocarse El disparo en el palo En el palo El espectacular disparo Del número 11 Harry Sampoqui Caí con una sonrisa Diciendo Joder, no quiso entrar, eh El referí Comienza a equivocarse También para Faz En un saque de ¡Ey! Codazo Codazo de Marcelo Chiquidías Eso amaría Dejate de joder Ahí está Jiji, increíble Se calienta el partido Se calienta el partido Gracias a Sonia Por las 400 estrellitas Que nos manda Bueno, Marcelo Chiquidías Llega Mete un codazo De manera grosera No parece futbolista Parece Uff Mete el Bueno, mano está Ahí está Solo llega a mostrar cartulina En otro Bueno Bueno Y Marcelo Chiquidías Todavía haciendo Bueno, ahí Es que todo el mundo Mira, Marcelo se enoja Y eso tiene Llega todo el equipo De Águila A regañarlo Por no decir de otra manera A regañarlo Por no decir de otra manera Que la piense que bien La puede complicar Ahí está Cartulina María Para Marcelo Chiquidías Y si el refri Ya no la sancionaba Ya iba a ser Una verdadera vergüenza En el disparo Vamos y caballeros Gol de la Águila De tiro de esquina Gol de la Águila Gol de la Águila Gol de la Águila Gol de la Águila La verdad que la señal De los azules Falló Y cuando vemos Están celebrando Los jugadores de la Águila Ahí está el segundo Del cuadro Guilucho Bueno, a poner el himno Porque ni modo Más allá de todo Dale, pone el himno Veamos La repetición del tiro de esquina La pelota se fue cerrada La conectó el número 2 Julio Cibrián La pelota la van a guardar Caravantes Este partido Como quedó mucho Caravantes Solo se quedó Viendo como la pelota Se va al fondo Carajo Carajo 2-0 2-1 Ahí está 2-1 2-1 Bueno, vale 37 Dale, ya Suficiente Suficiente Piden una falta Piden una falta Vamos a ver Se calienta un poco el partido Vamos a ver Cartulina A María Para Marcelo Chiquiría Damas y caballeros Tenía a María A María A Marcelo A Gachete Y saludalo Marcelo Al vestuario Marcelo dale recto Y Cartulina A María Y se calienta el partido Qué estúpido este futbolista Qué estúpido Discúlpeme Qué estúpido Ya lo expulsa Y llega todavía a empujarlo Es una estupidez Y todavía va caliente Mira Es que futbolista No es boxeador Que alguien le diga El 27 de Águila Tejada Ahí hace el favor De contener Al 27 de Águila O sea Tejada El 12 de Faz Fuera otro Y te metes ahí También Dale Dale No es fútbol americano Marcelo Chiquiría Se ha expulsado Finalizaron Los primeros 45 En el Nacional de Delicias Ahí está A reventar ese botón Por acá Por acá No Por acá Ahí estamos 5999 Bueno Todo esto se viene Cabezazo Por parte de Águila Gol de Salazar Bueno Gol de Salazar Gol, gol, gol de Águila Mientras nos regalaban El otro partido Ahí está Gol de Salazar El tercero del partido Gol de Salazar Gol de Salazar Gol de Salazar Bueno, fue una centralización espectacular por parte de Águila Y repito, el portero Caravantes ahora prácticamente fue jugando con 10 Porque dos goles en el torneo O sea, que los dos goles que Salazar ha anotado acá Son los dos goles que llevan Increíble, y a fase los tiene que hacer Dale Gol, dice Ajax Gol, dice Eber Gol, dice ahí Gol del Águila Dice Gustavo Correctamente, correctamente Gol, vamos Dice, sí Eso que fue el campeón del torneo pasado La pelota que va por parte de Exo Belén Gol, gol Gol de fase Vamos, vamos, vamos Gol de fase Gol, 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 gol Vamos, vamos Gol De Club Deportivo FAS Gol de Exo Belén Llega el descuento Vamos, que se puede Vamos, vamos, vamos Aligno, ponelo, 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 ponelo Ahí llegó Exo Belén A marcar el segundo Increíble la computadora a petar La computadora está fallando No podemos poner Aligno No podemos poner nada ¿Qué pasa? Ahora la computadora es Aguilucho o qué? Pero esto sí lo podemos poner Vale Se vino el tiro de esquina Por parte de FAS La conectó ahí De cabeza Exo Meléndez Y la mandó a guardar Gol de FAS 3 a 2 se pierde 3 a 2 se pierde A una chance Mientras aún no termine Hay esperanza Pero sacar un empate Sería Lo justito Se agregaron 5 Estamos en el 97 Dice Juan Quinteros Que finalizó el partido En el Nacional Las Delicias ¡Gracias! ¡Gracias!